Tenemos que defender nuestras áreas verdes, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país. Ahora, el hecho que un haitiano, venezolano, mexicano, puertorriqueño, venga a disfrutar, sea como turista o sea a vivir en nuestro país, tiene que respetar nuestras leyes y nuestra cultura y las leyes municipales. Recuerden que el alcalde es el presidente local de una ciudad, de un municipio. En el caso de Santiago, Abel Martínez es el que tiene que hacer respetar las leyes locales. Hay leyes que son locales de cada municipio, que hay que respetarla. Y como la joven dice, es cierto, nadie tiene nada en contra de los haitianos. En el caso personal mío, no. Yo entiendo porque nosotros también somos inmigrantes cuando vamos a Estados Unidos, a otro país, y tenemos que respetar. Ve al Central Park y siéntate ahí a jugar, vaina, para que tú veas. Oh, tenemos llamaditas. Buenas. Buenos días. Sí, sí. Le habla José Pérez desde el Bronx. José Pérez desde el Bronx, Nueva York. Qué bueno. ¿Cómo está el Bronx? ¿Cómo está Nueva York con este asunto de la pandemia y estas luchas sociales? Está un poco lluvioso, primeramente, y a la vez también, sobre la pandemia. Gracias a Dios, las autoridades han podido controlar, y también, muy importante, con la concientización de las personas, usando su mascarilla, el distanciamiento social, las cosas, gracias al Señor Jesucristo, no han habido, no están habiendo muchas personas fallecidas. Sobre el nombramiento de esta persona en INAPA, recordarle al pueblo dominicano que Gonzalo Castillo no sabía pegar ni una tabla, ni una tabla, y era secretario de Obras Públicas. Más bien, también puede nombrar asesores, que es lo más importante en el área, y lo asesoran. Recuerden que Gonzalo Castillo no sabía pegar una tabla, y era secretario de Obras Públicas. Sí, amigo, de verdad que le agradecemos su llamada, pero tengo, difiero de usted. Porque, en realidad, si Gonzalo no era ingeniero y dirigía un ministerio como Obras Públicas, no podemos justificar eso. No, no estamos justificándole, no estamos justificándole, lo que nos basamos es que es zapatero también hace un zapato. Sí, pero recuerde que, en el caso de Gonzalo, el Ministerio de Obras Públicas no está decretado por una ley que el ministro tiene que ser ingeniero, específicamente. Ahora, en el caso de INAPA, no estamos hablando de que Wilton tenga la capacidad o no, eso jamás. Para mí, Wilton es un excelente joven político con mucho futuro. Lo que estamos hablando es con la ligereza que se modificó la ley de INAPA para poner a Wilton Arnau o a cualquier otra persona que no sea ingeniero. Exactamente. Y sobre eso es que usted puede tener asesores. No estoy justificando el nombramiento. Lo que digo es que a la vez usted puede tener asesores y lo asesoran sobre la misma. Claro, eso es verdad y es válido. Pero no podemos, porque el presidente quiera colocar a Juan o a H, o a quien sea, modificar una ley para adecuarla a una persona. Cuando en este país, como usted debe saber, tenemos bastantes ingenieros especializados en esa área que están sin trabajo. Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Exacto. Lo que usted dice es verdad, puede tener asesores. De hecho, por ejemplo, Carlos Slim, uno de los más prósperos empresarios mexicanos, no sabe de telecomunicaciones, pero tiene asesores y es válido. Efectivamente. Ahora bien, lo que estamos discutiendo, señor, es que modificar una ley a priori rápido en la Cámara de Diputados para favorecer a una persona. Entonces, eso no debe de ser el procedimiento de este nuevo gobierno. Efectivamente. Pero a la vez también recuerde que tenemos un presidente que escucha al pueblo. Oiga, ¿qué palabra le estoy diciendo? Un presidente que escucha al pueblo. Ha habido personas que lo han cancelado y el presidente lo ha vuelto a reponer otra vez. Como Dagobe, recuerde, oiga bien esta palabra, un presidente que escucha al pueblo. Yo voté por Luis Abinader, pero era para salir de la corrupción. De un gobierno que duró 20 años y solamente lo que hizo fue endeudar al pueblo, mucha corrupción y corruptel acabando con el país. Y no escuchaba, oiga, ¿qué palabra le digo? No escuchaba al pueblo. No escuchaba al pueblo y gracias a Dios tenemos un presidente que escucha al pueblo. Bendiciones y paz y buen día. Gracias a usted. Estamos en sintonía, estamos de acuerdo en varios puntos. Y es así, Luis Abinader en apenas 16 días de su gobierno ha demostrado que es un presidente que está abierto a escuchar no solamente a su gente de su partido, sino al pueblo. Entonces, si Luis Abinader es inteligente, esa decisión de modificar esa ley de Napa la echa para atrás. Si Luis está escuchando y es inteligente. Que de hecho, él ve este duda. El hecho de que se haya codificado ese artículo 7 lo que da a relucir es un simple compromiso político de cualquier índole, no simplemente porque sea la única persona, incluso dentro del mismo PRM, que esté capacitada. En el caso que menciona el señor que llamó Dagoberto, recordarle que Dagoberto simplemente es gestor en la parte cultural, no es una persona política. Por eso fue tan simple para Luis Abinader echar para atrás el decreto que lo cancelaba. O sea, que tampoco hay que confundir esa parte. Es algo que le suma un retroceso muy palpable a la gestión de Luis Abinader. Entiendo que una decisión inteligente, como bien indica, sería anular el mismo, dejarlo originalmente como está. Y pues el señor Arnaut que se ponga en otra posición. Porque eso es lo que me da a relucir a mí, es simplemente compromiso político y la justificación que dan ellos como partido, como gobierno, es para mejorar las alianzas público-privadas. Justificación que yo no entiendo ni comparto porque ya hay una persona encargada de eso, que es Sigmund Freud. Así que vamos a estar claro. Veloz, tenemos una llamadita por el 809-725-0505. Como le prometimos, nosotros nos debemos al pueblo y la gente de diferentes partes del país y del mundo querían entrar en contacto con nosotros. Tenemos una llamadita. Buenas. Buenas. Sí, ¿su nombre y de dónde, por favor? Le habla Rafael, este es de Brooklyn. Adelante, Rafael. Un placer. Desde Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo está Brooklyn? Me dice que está lloviendo en el Bronx un poco. Brooklyn está un poquito... Está nublado, pero no está lloviendo todavía. ¿Cómo está el asunto en Brooklyn con la pandemia? La gente está usando su mascarilla, el distanciamiento, los negocios. ¿Cómo está Brooklyn? Sí, la gente está cuidándose. Está usando su mascarilla, se está cuidando mucho la gente. Qué bueno. Adelante, nuestro amigo desde Brooklyn. ¿Cuál es su inquietud? Mire, mi inquietud es... A ver, para mí está bien lo que hizo. Yo soy simpatizo con los artianos al 100%. Los artianos trabajadores que bien se necesitan en República Dominicana. Y es real, es el socio comercial más fuerte, más potente que tenemos en República Dominicana. Pero en un parque no se puede aceptar toda esa vagabundería. Claro. Yo siempre estoy de parte de Juchilora, pero esa crítica de Juchilora no está... Eso no está. No, Juchilora... A ver, tiene que hacer su trabajo. Yo creo que lo de... Estuvo fuera de lugar lo de Juchilora. Jugando. Hay niños. Usted va con sus niños a ese parque. Usted no quiere ver un reguero de gente. No tiene que ser artiano, dominicano, lo que sea, jugando cartas, jugando dados. Por ejemplo... No está bien. Tú vives en Brooklyn, Nueva York. ¿Tú te imaginas tú en un parque jugando dominos y haciendo lo que tú quieras? No. Hay que respetar. Sí, porque... Eso hay que respetar. El asunto no es que discriminemos. Ahora, Uchi, que mandó a Abel Martínez, de que debido a ir con migración... Esto no es un problema de migración. Esto es un problema de respeto, de espacios públicos en la ciudad de Santiago. Sí. Sí. Gracias, mi hermano. Y gracias por reportar tu sintonía desde Brooklyn, Nueva York. Qué bueno, qué bueno. Sí. La gente sintonizándonos a través del Canal América y de nuestras plataformas sociales. Es veloz. Estamos complaciendo a muchos televidentes que querían conectar con nosotros y por el asunto de que muchos invitados que tenemos y temas que tocar, pero estamos abriendo la línea precisamente para que ustedes puedan entrar en contacto con nosotros, no importa de cualquier parte del país, de la República Dominicana o fuera del país, que nos están viendo a través de Canal América. Ya hemos tenido llamada del Bronx, de Brooklyn. Qué bueno, qué bueno. Así que llámenos, que estamos abiertos para escucharle, para que se desahogue nuestros dominicanos donde quiera que estén, veloz. Sí, así es. Dos casos fundamentales que comentar, pues en sintonía, interacción a la vez como el público. El caso de Abel Martínez y el caso de Arnaud en torno a la modificación de ley de INAPA. Así que pueden ir llamando igualmente a través de las redes sociales el toque del mediodía, mandarnos su opinión y la vamos a estar leyendo a través de este espacio. Sí, mira, lamentablemente solamente tenemos una hora de conexión a través de Canal América en los Estados Unidos en el 10-14 de Óptimos Cables. Nuestro público, bueno, de hecho cada vez que visito Nueva York mucha gente nos reporta su sintonía, nos felicita, le gusta este formato y le agradecemos a nuestra gran urbe en Nueva York y nuestra gente de Canal América que están conectados. Recuerden que pueden seguir y ver todo nuestro comentario a través de nuestra plataforma en YouTube, el toque del mediodía. Seguimos en vivo a través de Facebook, el toque del mediodía, a través de Telenor.com, Canal 10 y pueden seguirnos por ahí nuestra gente que está conectada a nivel internacional. Así que me dicen aquí que repitan la noticia de Uchi Lora. Vamos a colocar, señor director, porque tenemos que irnos a la pausa, el tweet que Uchi Lora subió a sus redes sociales. Vamos a ver si lo tenemos. De hecho estamos haciendo contacto con el alcalde, Abel Martínez. Ese señor director me va buscando una foto, porque no tenemos foto, para colocarlo. Vamos a ver si tenemos a... Ah, este tweet. Sí, ahí está el tweet. Dice, el alcalde va con un camarógrafo y echa de un parque a un grupo de haitianos. Si sospechaba que eran indocumentados debió llamar a migración. Olvidamos que somos un país de inmigrantes y emigrantes y que las remesas son nuestra segunda fuente de ingresos. Bueno, me quitaron el tweet. Pero eso es lo que dice Uchi Lora. Vamos a poner el tweet, señor director, de nuevo, que lo pidieron nuestros televidentes. Ahí está, Abelos. Bueno, recapitulamos. Olvidamos que somos un país de inmigrantes y emigrantes y que las remesas son nuestra segunda fuente de entrada de divisas. Es decir, él entiende que Abel no debió hacer eso porque es una discriminación a los haitianos que generan divisas importantes en este país, según él. Bueno, ya escuchamos la opinión de mucha gente que llamó. Yo difiero totalmente de eso porque no es un problema de migratorio. Lo que sucede igualmente es que el tema haitiano aquí es muy sensible todavía. Entonces, es bueno no confundir una cosa con otra. Hay que respetar y más si usted está como inmigrante en un país, hay que respetar las leyes. Aunque aquí ni los mismos dominicanos lo hacen, pero es bueno que se empiece a crear. Y Abel Martínez, el perfil político es de un hombre autoritario, un político autoritario que le gusta y ha impuesto a la vez el respeto a las leyes por lo que podemos ver en diversos videos, él mismo hablando con la prensa. Eso es lo que Abel Martínez transmite como político. Bueno, vamos a ver si podemos hacer conexión con Abel Martínez. Me dice, le estoy hablando con él vía WhatsApp, me dice que está en una reunión en Santo Domingo. Parece, no sé si es algo político o tratar el mismo tema que sucedió ayer. De todas formas, vamos a hacer el intento más adelante con el alcalde Abel Martínez, el alcalde de Santiago, que en este momento se encuentra en la opinión pública por el tema de que sacó unos haitianos que estaban jugando en un parque, estaban jugando dinero, porque eso no era jugando de que jugando, jugando. Ahí estaban apostando dinero. Ahí estaban haciendo juegos de azar. En eso, Uchi Lora arremetió, diciendo que los haitianos son nuestro principal socio comercial, que la divisa, bueno, yo creo que con la divisa, una señora lo dijo, la diferencia de la tasa de cambio, el peso dominicano vale más que la moneda haitiana. Además de eso, por el hecho de que sea nuestro socio comercial uno de los más importantes, no podemos dejar que los haitianos lleguen aquí a hacer lo que quieran. No solamente los haitianos, porque esto no es solamente los haitianos, venezolanos, mexicanos, norteamericanos, puertorriqueños, no. Usted tiene que venir y respetar las leyes de nuestro país y de respetar, en este caso, las disposiciones de las alcaldías, en este caso puntual de la alcaldía de Santiago. Vamos a la pausa, señor director. Luego de la pausa vamos a ver si ya entramos en conexión con el alcalde Abel Martínez y con todo el desarrollo que tenemos del programa. Recuerda nuestra línea 809-725-0505, además de nuestras plataformas de redes sociales, arroba el toque del mediodía. Pausamos. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.